Hazla, Néstor, hazla tú. ¡Gracias! 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 Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con los compañeros que muy juiciosamente ya empezaron. Vamos a darle inicio a nuestra charla. Les queremos recordar a todos nuestros estudiantes que todas sus dudas, sus preguntas, las pueden hacer a través de los comentarios y nosotros las estaremos contestando de forma oportuna o lo más rápido que podamos. Igual todas sus intervenciones las estaremos tomando en cuenta. Quedan en manos de Daniela, David y Manuela. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Juan David Bonilla Mariles. Somos estudiantes de Psicología de séptimo semestre de la Universidad de San Buenaventura. Mis compañeras también se presentan. Bueno, chicos, buenos días. Mi nombre es Daniela Román. Es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que podamos compartir, aprender, aprender y bueno, continuemos. Buenos días, mi nombre es Manuel Osorio. Chicos, espero pues que sea un espacio más que todo como para que ustedes lo disfruten, aprendan y pues aprendamos mutuamente también y nada, pues mucho gusto. Estoy para lo que necesiten. Les agradecemos tanto a ustedes los estudiantes como a los docentes como a la institución por regalarnos este espacio para poder darles una información que, como dijeron mis compañeras, es súper valiosa para ustedes, enriquecedora y para que aprendan. Igual nosotros también vamos a aprender mucho de ustedes y esperemos que este encuentro sea grato y de mucho aprendizaje para todos los estudiantes, incluso pues también para los docentes que se encuentran en esta reunión. El tema que vamos a trabajar el día de hoy con ustedes es, se trata sobre el bullying. Ya la compañera puede pasar la siguiente presentación. Bueno, como les acabo de mencionar hace unos segundos, el docente orientador, recuerden que en el chat, en el envío, hay un espacio donde se puede colocar como las presentaciones o el chat donde quieran hacer preguntas o responder preguntas a las cuales nosotros le vamos a hacer a ustedes. Entonces, iniciamos con una pregunta, si alguien puede decirnos qué sabe acerca del bullying. Ya que no podemos estar ahí presencial, la idea es que comencemos a participar por medio del chat, que lo podamos hacer aquí interactivo entre nosotros. Nosotros no los podemos ver, pero los podemos leer. ¿Algún chico que de pronto nos quiera compartir qué sabe sobre el bullying, qué ha escuchado? Bueno, hay alguien que por lo que vemos que quiere como compartir... Bueno, aquí la compañerita Claudia Elena Bardientos Aguirre nos da... Lo que sabe lo que sabe el bullying y dice que es el maltrato que unos niños hacen a otros niños con apodos y más. Muy bien. También tenemos J.B. Libet Giraldo Ramírez que nos dice que es acoso físico y psicológico. Muy bien. También tenemos la participación de Carolina Mejía que nos dice que es cuando se burlan o le hacen maldades a un niño. También tenemos a María Antona Quiceno que nos dicen que el bullying es cuando se burlan de los defectos de los compañeros Bueno, muy bien a todos los que participaron en esta pregunta, también tenemos otra Ustedes por casualidad en el aula de clases con sus compañeritos o amiguitos han visto que se burlen de alguno de ellos, ya sea de algún compañerito, de algún amiguito Bueno, Alejandro Restrepo nos dice Grajales nos dice que es cuando se le pega un niño Muchas gracias Edison Gómez nos quiere compartir algo y dice Luciana Giraldo Quiceno nos dice que es cuando se burlan o rechazan a algún compañerito A todos a los que apenas se ingresan a la transmisión bienvenidos Buenos días Emanuel Valenzuela Orozco bienvenido Bueno, les tenemos otra preguntita ¿Alguno de ustedes sabe qué hacer cuando un compañero le hacen bullying o está siendo víctima de bullying? Bueno, vamos a seguir ¿Alguien? Bueno, vamos a seguir ¿Alguien? Bueno, vamos a seguir Bueno, aquí Michael Gómez nos dice que cuando no juega con un niño por sus defectos. Bueno, Mariana Martínez García dice que defenderlo muy bien. Edison Gómez nos dice, profe, un día estaba jugando y vi unos niños que le decían que era feo. María Salomé Marín Corpus dice que defenderlo. Juan Salgado dice que decirle al profe, muy bien. Carolina Mejía nos comparte diciendo que decirle al profe o al coordinador para que hablen con el niño que está molestando al otro, muy bien. María Antonia Quiseno Restrepo dice, decirle que le diga al profe o a la mamá que lo están molestando, muy bien. Edison Gómez dice que tiene una duda, si quieren nos la comparte. Mónica Ndead toca Runcho López dice acudir a un adulto. Manuela Rodríguez Gutiérrez dice no al bullying. Luciana Giraldo Quiseno dice informarle al profe o al coordinador para que hablen con él. Bueno, muy bien y muchas gracias a todos los que están participando, a los que se están uniendo apenas a la transmisión. Bienvenidos. Tenemos como una última pregunta. ¿Saben ustedes qué hacer en el momento en que alguien les está haciendo bullying? A ustedes. Si alguien los está molestando, siente que les están haciendo bullying a ustedes, ¿ustedes qué harían en ese caso? Un compañerito, una compañera se llama Paola, nos dice defenderlo y hacer ver al otro que no está haciendo bien y que debemos respetar. Bueno, entonces, con base a lo que nos han dicho, a la respuesta que nos han dado, mi compañero va a explicar un poco sobre lo que es el bullying. Bueno, a todos ustedes, gracias por la participación. De verdad que me gusta que tengan como ideas claras acerca de lo que es bullying. Entonces, nosotros les vamos a explicar un poquito acerca de qué es bullying para que lo tengan identificado. Bueno, el bullying es como un comportamiento que se puede dar entre compañeritos, entre amigos, en el aula de clase, en el descanso, que es un comportamiento que no es adecuado para tratar a otro compañerito. Por ejemplo, como decían ahora, colocándole apodos, no dejándolo juzgar porque se ve diferente o porque no es igual a nosotros. Entonces, el bullying es un comportamiento, digamos, que hace que el otro compañerito se sienta mal o a veces que lo agredimos y le decimos cosas feas, apodos o le pegamos. Todas esas cosas hacen parte del bullying. Es importante tener en cuenta, estudiantes y compañeros, que no todo comportamiento agresivo, por decirlo así, es bullying. Ya que a veces por cariño le decimos a alguien, no por su nombre, sino que lo llamamos de cierta manera, digamos, le decimos lindis o ovella. Cositas así, pero eso no quiere decir que sea bullying, porque a veces la gente piensa que es que le está diciendo de maldad. No, todas esas cosas no suelen como encajar en esa parte. Digamos que de las múltiples maneras en las que se presenta este flagelo, por decirlo así, que es bullying, es como en las aulas de clase. Digamos que entre los participantes del bullying tenemos el victimario, la víctima y el espectador de este problema que les estaba comentando. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre quiénes son los participantes del bullying, quiénes están involucrados, para que conozcamos un poco más sobre esto. Bueno, primero encontramos en el primer caricatura que ustedes pueden ver, que es el niño que tiene la camiseta verde. Se podría decir que es como la persona que hace bullying, la que pone apodo, la que no deja jugar a la persona, la que les pega o es agresivo. Digamos que a ese se le llama agresor en la parte de bullying. El agresor, ¿qué hace? Para que ustedes lo tengan identificado, para que de pronto sin querer no se vuelvan como parte agresores del bullying. El agresor es aquel que le pone apodos a los compañeros, el que no los deja jugar, el que le dice es que yo no quiero que usted esté conmigo, o es que yo no quiero que usted se junte conmigo. Todas esas personitas que llegan a ser como esas cosas se vuelven como agresores hacia las personas de las víctimas, que ya mis compañeras les van a explicar quién es la víctima. Bueno, encontramos que la víctima es como la persona, valga la redundancia, que es como afectada por el victimario o el agresor. En este caso la víctima se distingue por ser una persona tímida, le llaman cobarde porque no es capaz de defenderse, o simplemente lo discriminan por no tener como los mismos gustos, o de pronto una apariencia, o de pronto la religión que la mayoría de estudiantes, o que el agresor no tiene o no está de acuerdo con eso. ¿Qué pasa con las víctimas? Las víctimas alrededor del entorno o alrededor de la aula de clase o en el colegio, al ser como afectadas por este hecho reiterativo que es el bullying, porque pues es un comportamiento reiterativo, no es solo que pase una vez, las víctimas se sienten como muy agobiadas y empiezan a tener comportamientos que afectan como tal su personalidad o su rendimiento académico. Dentro de todo, la víctima empieza como a encimismarse, o sea, como a ser una persona más tímida, ya no quiere ir a clase, todo esto es como a base del bullying, que hay muchos tipos de bullying que después los vamos a explicar. Disculpenme, pues, como por no participar con ustedes, solo que tengo la pantalla compartida y no puedo ver la interacción como tal de la presentación. Bueno, y entre los participantes hay uno más que muchas veces no nos damos cuenta, pero también somos partícipes cuando somos espectadores. ¿A qué nos referimos de esto? Cuando estamos presentando esa situación, cuando estamos presenciando y viendo esa situación de acoso, ya sea en persona o muchas veces también en línea, que es cuando se da por medios electrónicos, que también más adelante lo vamos a explicar. Entonces, muchas veces también sin darnos cuenta, al observar, al ver que a un compañerito lo están acosando, le están diciendo palabras o lo están golpeando, simplemente con ver estamos siendo espectadores, lo cual nos hace partícipes de esta conducta del bullying. Ya puedes pasar a la otra. Bueno, a continuación encontramos, como en las imágenes que ustedes pueden ver, compañeros, mis dos compañeras van a explicar un poco acerca de las maneras en las cuales se hace bullying a ciertos compañeritos y también como para que nosotros no lo hagamos. Bueno, entonces empezamos con el tipo de bullying verbal, pues no es el bullying como más recurrente o el que más se ve a nivel escolar. Claramente, pues empieza con humillaciones, amenazas, insultos o apodos que se le hacen a la víctima. Este tipo de bullying se puede ver más que todo, no tanto como en el aula de clases, porque siempre va a ver como un supervisor o está el docente como a cargo como tal del aula, sino que más que todo se ve como en los pasillos, en las horas de descanso. Entonces, como que esto lleva a que no se desenvuelva como tal en el aula de clases. La víctima tiene afectaciones psicológicas y pues se vuelve una persona como demasiado tímida. En cuanto al verbal, digamos, vemos en los comentarios que un estudiante nos está diciendo, profe, un día en el transporte una niña me dijo que era un popó. Entonces, ahí podemos ver una de esas representaciones que son verbales cuando estamos buscando ofender con nuestras palabras a los otros compañeros. Listo. Ahora el social. Dentro del social encontramos más que todo como la exclusión. Como yo les comentaba ahora, nosotros tendemos como a discriminar o dejar de un lado a las personas que no van conmigo o que yo no quiero que vayan conmigo, ya sea como les comentaba ahora, ya sea por la religión, porque yo soy católica y ella, no sé, es testigo de Jehová, o porque a mí me gusta un equipo de fútbol y a mi compañerito le gusta otro. Entonces, nos vamos como encontrando con las personas que sí tienen como los mismos gustos y al querer la otra persona como ingresar al grupo o ser parte de ellos como que lo empiezan a dejar a un lado. Pues, más que todo como en actos, que no lo dejan jugar o que no, por ejemplo, en los grupos de clase, cuando el profesor nos dice, ah, vamos a hacer grupos de tres o de cuatro, casi siempre hay una persona que queda sola o dos y son como las personas que se excluyen, pero ya es más que todo como a nivel grupal, porque se tiene en cuenta que los líderes, que son más que todo como los victimarios o los agresores, mueven como tal a los estudiantes del grado. Entonces, siempre quedan como esas personas excluidas y normalmente siempre son las mismas, ya sea por gustos o por, sí, como les digo ahora, etnia, raza, bueno, infinidades de cosas. Bueno, entre otros tipos de representaciones, encontramos que también está el físico. Este suele ser el más común, aparte del verbal que se da en los colegios, digamos que es cuando vemos que a un compañero le están golpeando, empujando, se escucha que le están dando palizas, que le están, bueno, golpeando. Pero también vemos que en ocasiones los estudiantes que hacen bullying a sus compañeros tienen comportamientos como de que intentan dañarle las pertenencias a las víctimas y todo esto con el fin de burlarse de sus compañeros. Y una más actual, el ciberbullying, que lo explicará mi compañero. Bueno, en el ciberbullying encontramos pues que hoy en día todos tenemos como los compañeros y todos manejamos lo que es el celular, algunas redes sociales como es el Facebook y entre otros. Entonces, digamos que eso suele suceder cuando nosotros por el Facebook, por ejemplo, le colocamos a otro compañerito un apodo o le decimos que es feo o lo tratamos mal o por WhatsApp le decimos alguna cosa al compañero, nos burlamos de él. Entonces, digamos que todas estas consecuencias se ven a través del Internet, de las redes sociales, de lo que nosotros vemos en videos. Entonces, digamos que ahí, a pesar de que la otra persona o el compañerito no nos está viendo, que se lo estamos diciendo directamente, sí lo estamos lastimando, sí le estamos hiriendo y lo hacemos que esta persona, digamos, se ponga triste, no quiera ir al colegio. Entonces, todos tener como mucho cuidado en el saber de cómo manejar las redes sociales y el Internet. Entonces, sí hay padres aquí acompañando a los estudiantes, como tener en cuenta eso de cómo los estudiantes o los niños están manejando sus redes sociales. Bueno, aquí veo participaciones muy chéveres en las que los estudiantes nos pueden contar y evidenciar ellos cómo han vivido y han visto. Entonces, dice que también hay una exclusión social, la que explicó mi compañera Manuela, cuando ven que algún compañero es especial o tiene alguna enfermedad. Entonces, nos dice, por si es especial, porque yo veo a un niño, valga la redundancia especial, en el colegio y lo estaban arrastrando y de unos niños de quinto y le hacían bullying. Entonces, es algo que se está viviendo en los colegios, que entre ustedes lo viven en sus salones de clase, con sus propios compañeros. También Emanuel nos dice, por ejemplo, en un tiempo se hablaron de mí porque no llevaba una lonchera como la de mis compañeros. Mis papás no podían darme otra cosa. Entonces, ahí estamos practicando ese bullying social, también se puede ver verbal, quizás pueden tener ofensas hacia el compañero. Recuerden, compañeros, que lo importante y el fin por lo que estamos haciendo es para que ustedes conozcan acerca de un poco de este tema, que es el bullying. Por ejemplo, la compañerita Diana nos decía que el bullying, escribía en el chat que el bullying no es tan malo como un delito. Compañerita, te queremos decir que sí, que el bullying sí es malo. Como decía por ahí el compañerito Edison y otros, donde decían que el bullying sí es malo. Sí, el bullying sí es malo porque trae algunas consecuencias negativas para los compañeritos a los quienes están viviendo ese bullying, en no querer ir al colegio, en que se ponen tristes, en que no quieren salir a la calle. Y eso trae unas consecuencias, digamos que para el niño que está viviendo el bullying y su familia, y para el niño que está haciendo bullying y para la familia de ellos. Entonces, digamos que los que están haciendo bullying pueden ser suspendidos en el colegio, pueden iniciar algunos procesos, o los padres de esos niños que hacen bullying pueden iniciar algunos procesos legales ya con la justicia, con la policía. Entonces, digamos que sí es malo. Bueno, y teniendo en cuenta como esta charla, creo que muchas personas están activas. También queremos como darles a entender que sí estamos haciendo esto, es porque las principales herramientas en contra del bullying o las principales manos a la obra son ustedes. Son ustedes mismos los estudiantes, porque casos de bullying se ven muchos, pero también como comentaba ahora mi compañera, espectadores somos más. Y espectadores como tal que no denuncian, no hablan, no como ponerse a defender literalmente al compañero porque puede generar una pelea más grande, pero sí como empezar ese hilo conductor hacia mejorar las cosas. O sea, tener en cuenta que nosotros todos somos como la herramienta para que no exista más el bullying dentro de mi entorno escolar o dentro de lo que soy yo y mis compañeros. Exacto. Y con base en esto, chicos, por ejemplo, ya en los comentarios se comienzan a ver como algunas consecuencias. Emanuel nos comparte, algunos niños se han suicidado por eso y es muy incierto lo que dice. Otra compañerita nos dice, a estos compañeros hay que expulsarlos del colegio, pero es allí donde nosotros tenemos que entrar a analizar, digamos, los que son partícipes del bullying, qué los está llevando a ellos a tener esos comportamientos. Porque todos entramos a juzgar sin saber lo que hay detrás. Entonces, ellos también necesitan una ayuda porque hay algo en su vida que los está llevando a actuar de esa manera inadecuada, a buscar cómo ofender a otros quizás por problemas que no han solucionado ellos mismos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que todos están involucrados y entre todos debemos alzar la voz para poder buscar como una solución a esta problemática que se vive tanto en los colegios. Aquí la compañerita Diana Daza nos hace una pregunta muy interesante. Dice, si un niño o una niña le hacen bullying a otro, ¿lo pueden expulsar? Compañerita Diana Daza, sí. Digamos que si yo como estudiante le hago bullying a otra compañerita y le hago y le hago, eso puede ser un motivo para que la institución donde estudie a esa persona puede llegarlo a sacarte del colegio. Porque el bullying, como tú decías ahora, que no era un delito grave, sí es un delito grave. Y hay niños, como nos acaban de compartir algunos, que han tomado decisiones muy tristes con su vida. Entonces, ahí ya se volvería eso pues como un delito muy grave. Entonces, recuerden siempre, nosotros debemos de defender a nuestro compañerito y el compañerito nos debe defender a nosotros. Si nosotros vemos que hay un niño que le están haciendo bullying, si podemos tratar de detenerlo, de defenderlo, lo hacemos. Pero también lo correcto es hablar con nuestro profesor o con nuestro coordinador o con nuestros papás. Si son ustedes los que están viviendo, no se queden callados, no tengan miedo. Si ustedes hablan rápido, nada malo les va a pasar. Ténganlo por seguro que ni el profesor los va a regañar, ni el coordinador los va a regañar, ni sus papás o su familia los va a regañar, sino que van a detener esa situación y sería para el bien de ustedes. Entonces, pasamos a las otras diapositivas, por favor. Bueno, a continuación vamos a encontrar aquí como cuatro imágenes. Tenemos la primera donde vemos el niño con la carita agachada. Entonces, nos gustaría como ustedes que nos participen y cómo ven la imagen. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se siente el niño que le han hecho el bullying teniendo en cuenta de cómo él está ahí en la imagen? Quiero que nos compartan cómo lo ven. El niño que tiene la camiseta de rayitas con el pelito café. ¿Qué creen ustedes? Samantha Martínez Cortés nos hace una pregunta. ¿Se puede denunciar a la persona que hace bullying? Claro, Samantha, como te decía, ustedes pueden denunciarlo con los profesores, con el coordinador del colegio, avísalos a tus padres para que tus padres se acerquen al colegio y hablen con los profesores y ya los profesores hablan con el niño o con la niña que está haciendo el bullying. Y aquí los compañeritos comienzan a escribir que se siente triste, pensativo, se siente muy mal, que se ve deprimido. Entonces, muy bien que lo tengan claro, así se siente un niño cuando alguno le hace bullying, se siente triste, se siente decepcionado, se siente que no quiere nada, que no quiere compartir. Bueno, tenemos otra imagen donde vemos el niño de pantalón azul y de camisa café que tiene como la carita roja y de pelito negro. ¿Cómo ustedes pueden interpretar o cómo ven que se siente el niño que ha sido como víctima del bullying? ¿Cómo cree que se siente ese niño? El que tiene el pelito negro, la carita roja, con el pantalonazo y la camisa café. Se siente rechazado, triste. Se siente rechazado, triste. Con pena. Muy bien. Muy bien. Está muy golpeado, se siente con miedo, apenado. Bueno, aquí María del Socorro Escobar Mendoza nos dice, el acoso escolar es un tipo de maltrato y claro que sí la persona se puede defender, solo que no se puede defender con golpes o haciendo el mismo daño más grave. Se debe exigir respeto y buen trato. Muchas gracias por el aporte. Así es, compañeritos. Si alguno se siente que está siendo víctima de bullying y se quiere defender, por favor, compañeros, no se defiendan agrediendo al otro, tratándolo mal o de pronto peleando, no. Uno se puede defender haciendo que lo respeten, diciendo que por favor respete, que no lo trate así. O para otra manera también es como acudir a una persona adulta o una persona si están en el colegio para hablar de esa situación para que la persona pues ya hable con el estudiante y tratar de solucionar como esa parte. Pero procuren, por favor, no defenderse con golpes ni también con malos tratos hacia el otro compañerito. Siguen diciendo que los chicos se sienten con temor, asustados, solo, excluidos, avergonzados, rechazados. Bueno, muy bien, muy bien, sí. Así se siente el niño con pena, con temor, con rechazado porque ha sido como víctima del bullying y así se puede sentir algún compañerito donde nosotros, digamos, le hagamos bullying. A continuación tenemos la otra imagen donde vemos que como que el adulto o el papá se lleva al niño como para el colegio porque tiene como un maletín. ¿Qué pueden ustedes como interpretar de esa imagen? ¿Cómo viven al niño? ¿Quiere ir al colegio o no quiere ir al colegio? ¿Qué piensan ustedes? En la imagen donde el niño, el papá lo está llevando como al colegio, que tiene un maletín. Se siente presionado. Muy bien. Se siente asustado, muy triste. ¿Qué más pueden ver en esa imagen? El niño no quiere ir al colegio. Samantha Martínez Cortés dice, no quiere ir al colegio porque tiene pena. Muy bien. Sara Arias Ramírez dice, no quiere ir al colegio. Claudia Elena Barrientos aquí le dice, con pena. Muy bien. Bueno, y en la última imagen podemos ver como una niña está sola y las otras están atrás hablando. Entonces, ¿qué sentimientos consideran ustedes que tiene la niña cuando esto sucede, cuando esto pasa? Creo que es la profesora María del Socorro. Escrobar Mendoza, que dice que en la institución o en el colegio todos deben avisar el acoso escolar. Los que observan si el compañerito está siendo agredido por otro deben de avisarle al profesor o al coordinador encargado para que esta situación pare. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo en decir, en denunciar lo que está pasando, no les va a pasar nada. Antes van a ayudar a que el otro compañerito que está viviendo esta problemática de bullying ya no le hagan más o ya no pasen más por esta situación. Podemos ver que en la última imagen dicen que se siente sola, no quieren jugar con ella, se siente con ganas de llorar. En la última imagen dice que el papá no sabe lo que le está pasando al niño y por eso le está obligando a ir al colegio. Muy bien, muy buena respuesta. Muy bien, muy buena respuesta. Pero sin darnos cuenta, esto trae muchas, muchas consecuencias y los sentimientos negativos que generan los niños son muchos. Y entonces ahí es nosotros preguntarnos qué estamos haciendo para evitar esto, para ayudar a nuestros compañeros. Y yo creo que uno de los sentimientos más importantes y que se nos olvidó de pronto es que en muchos casos la víctima se siente como culpable y se siente culpable de, valga la redundancia, de ser víctima y que las cosas le pasen a ella. Entonces, como tal, esa culpabilidad empieza como a afectar la imagen de sí mismo, de que yo ya no me siento bien conmigo o de que, por ejemplo, en mis procesos de aprendizaje es como no logro concentrarme, pues no soy una persona inteligente. Entonces, empieza como a reprocharse mucho, o sea, efectivamente en estos casos de bullying la persona que más como que sufre es la víctima. Entonces, también llegan como a un punto en el que realmente no le encuentran como una satisfacción o un gusto a la vida y por eso en muchos casos que estamos buscando como que no se den esos casos, la persona pues toma ciertas decisiones que pues realmente en un principio no tuvieron por qué llegar hasta ese punto. Bueno, a continuación les vamos a presentar un video. Es un video de la amistad. Queremos que ustedes, compañeritos, lo vean y cuando termine el video nos comenten acerca de qué piensan del video, de qué mensaje les deja este video. Ven, yo lo comparto que es así, yo lo puedo compartir mal. Bueno, mientras tanto podemos ir respondiendo algunas preguntas. Una, Mariana Martínez nos dice, ¿cómo me puedo defender cuando me hagan bullying? Yo creo que considerando, se considera como lo más importante es hablar. Muchas veces estamos con el temor del qué dirán, qué puedo hacer, si lo estoy viendo o si lo estoy viviendo. Pero como lo dijo Manuela, mi compañera, tenemos que darnos cuenta que somos más los que estamos del otro lado, los que queremos buscar una solución a esto y lo que debemos hacer es hablar y poder expresar lo que está pasando y no quedarnos callados porque allí es donde vienen las consecuencias. Ya ven, ya se está viendo ahí mi pantalla. Sí, ya está cargando. Bueno, entonces a continuación vamos a ver el video y al final del video colocan pues como sus comentarios. Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces, ¿quién nos dice cómo les pareció el video? ¿Qué cree que qué mensaje nos deja el video? ¿Cómo vieron a los personajes del video? Dice que tiene susto, al principio tenía susto de que le hicieran bullying, de que quizás lo rechazaron por sus espinas. Qué bonito el video. ¿Qué reflexión les deja el video? Una persona puede hacer la diferencia cuando se ponen los zapatos del otro y busca soluciones. Los buenos somos más. Muy bien, Emanuel. Excelente. No quería ir porque tenía miedo. Andrea Camilo Zavala Ramos dice, estaba muy triste. Sara Ríos Homes dice, no hay que hacer bullying, muy bien. Como reflexión dije, una compañera dice, hacer tratados muy bien. Samantha Martínez Cortés dice, hacer tratados muy bien. Karol Manuela Hernández Ramírez dice, que nadie juega con él. María Antonia Quiceno Restrepo dice, muy lindo los amigos que en vez de rechazar, lo ayudaron para que compartiera con ellos. Muy bien. Muy bien a todos sus comentarios, exacto. Eso son lo que hicieron los compañeritos. Nosotros siempre tenemos que hacer que el compañerito se sienta bien, apoyarlo. Si el compañerito tiene alguna dificultad, preguntarle qué le pasa, con qué lo pueden ayudar. No rechazar al compañerito que porque no se parece a mí o porque no tiene una lonchera de esta manera como la mía o porque usa gafas. No, todos tenemos que apoyar a nuestro compañerito. Si el compañerito no entiende alguna tarea o se le dificulta, no burlarnos del compañerito, sino que apoyarlo. Así como en el video, el cuerpo spin era diferente a los demás porque por sus espinas no podía compartir con sus compañeritos. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos buscaron la solución para ayudarlo, para que se sintiera bien y así poder compartir todos con el cuerpo spin para que todos tuvieran como una felicidad o un compromiso en conjunto entre todos los compañeritos. Bueno, entonces aquí dejamos como una frase, como decían algunos compañeritos que estaban participando, di no al bullying. Compañeritos, recuerden, el bullying hace daño a nosotros compañeros, el bullying a los ponen tristes, el bullying tiene unas consecuencias malas y negativas para el niño o la niña que le hacen bullying y para su familia. También tiene algunas consecuencias malas y negativas para los que hacen bullying. Los que en alguna oportunidad hayan presenciado a alguien que le estén haciendo bullying, no tengan miedo en denunciar, en decirle al profesor, al coordinador o algún adulto mayor para detener esta situación. Ahí las compañeritas dicen, debemos tratar muy bien a los demás así como nos gustaría que nos traten. Creo que una mamá nos hace el aporte de que debemos enseñarle a nuestros hijos a tener buenas bases emocionales porque en la vida debemos enfrentar muchas situaciones. Y esto es muy cierto. A lo largo de la vida se van a venir muchas situaciones, tanto para los que hacen bullying, lo que sienten los victimarios, lo que pueden sentir los espectadores y todos los actos que se ven involucrados. No solo como bullying, sino muchas situaciones que la vida van a presentar y es muy importante tener esas bases y formar esas bases emocionales para saber cómo afrontar esto. Una compañerita arriba decía, si a mí me pegan, yo voy a defenderme igual pegando, pero ahí esto va a traer realmente, como ayudarlos a reflexionar, esto va a traer realmente una solución, tú defenderte igual, tú ponerte en el nivel de ellos. Si tú consideras que pegarle a un compañero está mal, ¿por qué tú vas a hacer lo mismo para defenderte? Aquí nos dice una madre, dice, soy la Janet Marulanda Cabrera, dice, enseñar a nuestros hijos a ser buenos compañeros y lo que no deseamos que nos hagan no hacerlo a los demás. Están todo lo correcto. También Diana Daza nos hace una pregunta, si el bullying es burlarse, ¿qué tiene que ver con la agresión? Diana Daza, es que la agresión solamente no es que yo le pego a mi compañerito, no. Yo colocarle apodos, gritarle, no dejarlo jugar conmigo, hacerlo a un lado, todo eso también se vuelve agresión. ¿Por qué? Porque el estudiante o el compañerito se va a sentir, no le va a doler nada físicamente porque no va a sentir golpes, pero si va a estar triste, va a estar pensativo, así como en las imágenes que les mostramos ahora, esas son las consecuencias que puede tener como el compañero si no se le golpea solamente, sino que se le dicen algunas malas palabras. Exacto, porque el bullying no es simplemente verbal con palabras hacia otro de burla. El bullying, como lo dijimos, también es cuando excluyo al otro, cuando lo golpeo, cuando tengo esa agresión física, o también por medios tecnológicos, todo eso hace parte de comportamientos del bullying. Bueno. Emanuel también está haciendo una pregunta. ¿Un victimario se puede decir que fue una víctima? En ocasiones, sí, en ocasiones, digamos que la víctima, hay víctimas que ya como que se cansan de sufrir como esa agresión por parte de los demás, entonces como para detenerlo, entonces se vuelve victimario. Pero recuerden, chicos, eso no es lo apropiado y no se debe hacer. Recuerden que para parar estas situaciones de bullying, no es que respondamos de la misma manera al agresor, no. Tenemos que llegar a un diálogo, hacernos respetar. Si vemos que esto no está funcionando, como hemos dicho en varias ocasiones, hablar con los profesores, con nuestros papás, algún adulto mayor, para así ya llegar a un acuerdo para que esto no siga sucediendo. Pero no les recomendamos y no es lo apropiado de que si hayan vivido momentos de bullying, si han sido víctimas, se vuelvan victimarios porque no es lo correcto. Y hoy los queríamos dejar con esta reflexión, chicos, de que, como decían los mismos compañeros, los buenos somos más y entre todos queremos brindar una solución a esto, que nos demos cuenta que como espectadores, como víctimas somos más, que podemos, así como muchas veces en el colegio se crea el grupo de los juiciosos, de los desordenados, de los que hacen bullying, del que es víctima, que nos demos cuenta que también se puede crear un grupo de los que no estamos de acuerdo con el bullying y que podemos hablarlo y justo buscar una solución para esto. Porque realmente, como ustedes mismos lo dijeron, esto trae muchas consecuencias negativas para la vida de sus propios compañeros. Bueno, y por último, quisiéramos saber cómo les pareció el encuentro, si les gustó la charla, si aprendieron, qué reflexión les queda, ¿qué compromiso como estudiante les queda para...? David, antes de que le des el paso a los comentarios, agradecerles muchísimo la intervención. Y María, quería decirles unas palabritas de cierre. Gracias. Tengo una intervención ahorita con unos estudiantes, pero me parece importante esa parte de cierre, ¿qué les pareció? Y sobre todo, ¿qué compromisos quedan con cada uno de los participantes que están? Y para ir minimizando esto del acoso escolar, a mí me gusta por lo menos llamarle más acoso escolar, porque el bullying es eso, es un acoso escolar, y el acoso escolar es, a ver, si yo le pego hoy a mi compañerito, o si hoy le grité, fue la primera vez, ahí ya, ahí no es acoso escolar, el acoso escolar es el maltrato reiterado, siempre, siempre, es que siempre, lo que ustedes comúnmente llaman niños es que me la tienen montada, porque siempre me está gritando, o siempre me está molestando, o me está quitando la comida, o me está colocando el pie, o me está colocando apodos, me está insultando por el WhatsApp, se está burlando de mí por el WhatsApp, me hace un meme, me hace otro meme, después viene y me agrede, me grita, es decir, siempre el maltrato reiterado hacia una misma, hacia un mismo compañero o compañera, y siempre es la misma persona o varios, otros se le unen, otros se reúnen, ese es acoso escolar, ese maltrato, ¿listo? Y si me pegan por primera vez, o si me maltratan, o me insultan por primera vez, eso ya es violencia escolar, es un maltrato en ese momento que hace parte de la violencia escolar, pero no es acoso. Y el acoso escolar no está permitido en nuestra institución, ni a nivel nacional. ¿Listos niños? Entonces la idea es que ustedes no estén de acuerdo, porque a veces pensamos que como lo maltratan a él, yo sí estoy de acuerdo, es que se lo merece. No, nadie se merece un acoso, nadie se merece un maltrato. Nuestro colegio y todo el país y todas las instituciones educativas estamos de acuerdo, es con el buen trato hacia las personas. Y lo último que quiero decirles es que, por favor, los que observan, ¿sí? Los que observan tienen el deber de avisar, de avisar, porque el denuncio se hace en otras instancias en el bienestar familiar, como por ejemplo, los niños tienen el deber de avisar a sus padres y el papá tiene el deber de decirle al docente y el niño también le puede decir al docente, le puede decir al coordinador, incluso le puede decir a la persona que está, supongamos a una persona que esté haciendo la SEO en el colegio, tiene que avisarle a un adulto. A cualquier adulto. A cualquier adulto que esté en la institución, si yo voy pasando, si yo y Néstor va pasando, digo, mire, es que él me tiene siempre, él se la tiene montada a mi compañero o a mi compañera, porque resulta que en el acoso el niño por X o X circunstancias o la niña no se puede defender. Por eso es acoso. Yo me aprovecho de que yo me siento más que mi compañero y me aprovecho porque mi compañerito no se puede defender. Entonces hay que trabajar dos cosas. El agresor, ¿por qué está siendo tan agresivo? A veces nos hemos encontrado niños que cuando trabajamos al agresor vemos que también él ha sido maltratado a veces en la casa, a veces en el barrio. Entonces, como ustedes son niños, no se trata de que los vamos a expulsar, es que vamos a ver por qué está agrediendo. Y al niño agresivo, al niño que ha sido agredido, ayudarle, porque el niño tiene derecho a que se le pida disculpa, a que se le diga, mira, yo no lo voy a volver a hacer, es decir, a resarcir su falta y en cierta manera también ayudarle un poco. Mira, yo para, se llama reparación. Yo, qué pena, yo no lo voy a volver a hacer, listo, me comprometo a no volverlo a hacerlo y entonces yo voy a hacer esto para que tú te sientas mejor, listo. Entonces, el niño agredido porque mire que no se puede defender y no podemos a veces decir, no, que se defienda, ¿para qué no se defienda? No, no se trata de eso, porque todos merecen respeto. Algo le está pasando al niño, de pronto también ya ha sido víctima de agresión también en su casa, en el barrio, en otro colegio, listo. Y entonces no podemos, fuera de que está siendo agredido, yo también le estoy diciendo que se defienda, que se defienda y lo regaño y eso no, le estoy otra vez siendo más víctima todavía, chicos. Y entonces, miren, esas son las situaciones, listo. Entonces, no estamos de acuerdo con el acoso. Lo que estamos de acuerdo es en el respeto que merecen ustedes y que merecen todo el mundo, ¿listo? Porque hay veces incluso que yo he encontrado estudiantes en el bachillerato que también agreden a los profes, les dicen cosas. Sí, claro. Eso ahí no es acoso, es violencia escolar y tampoco estamos. Y también hemos encontrado también profesores que a ellos se les ha pasado la manito y han dicho cosas que no deben hacer o han hecho cosas y también tampoco estamos de acuerdo en la institución. Listo, estamos de acuerdo, es que todos nos tratemos bien y con respeto. Ese es el objetivo de esta charla, de lo que le han dicho estos practicantes es que lo han hecho muy bien. Yo me retiro porque tengo una intervención. Gracias por haberme escuchado. Bueno. Gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes, estudiantes. Hemos escuchado algunos comentarios muy, muy, muy chéveres, muy halagadores. De verdad que también le agradecemos a ustedes por la oportunidad brindada, por la atención. Esperamos que este mensaje que le hemos dejado con mis dos compañeras, Daniela y Manuela y yo, David, les sirva mucho. Si hay papás que estuvieron presentes en la charla, muy, muy chévere que acompañan a sus hijos en estos procesos. Y como dice la docente y como algunos comentarios, recuerden que ustedes no están solos y que tienen el acompañamiento permanente de la institución. Y muchas gracias. Y por último y no menos importante, chicos, recuerden cada vez que salgan de las casas usar tapabocas, lavarse las manos constantemente, no reunirse con muchos grupos. Recuerden siempre eso, lavarse las manos, utilizar tapabocas constantemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela, David y Manuela por esta interesantísima charla. Queden atentos todos. Les estaremos invitando a nuevas charlas. También les comentamos que esta charla queda grabada en este canal de YouTube para cuando lo quieran volver a mirar. Y también estará disponible para los compañeritos que nos estuvieron presentes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.